Mientras pasa el tiempo te consumiré Y si es a fuego lento más feliz seré Hasta que aparezcan palitas dos pa' la pared Mata la pasión, mi versión, mi inspiración Déjenos tranquilos, déjenos viajar No descarguen los motores, déjenos volar Tranquilito por los cielos de locura ciudad Te lo dice tu, va a se caer más pa' mi chingar la Tiene la mota, camina, arrolla, fúmala Anestesiate por el foro que te apaña, fúmala El diario en la esquina con personas que afirman el secundario Machucado pide celpa pero no tiene por fuego ¡Shit sumario! Me cuerpo en esa mano y tú, nos vemos luego La vida por las nubes y jugando con el fuego Los colores y matices observando la violeta Bienvenido a la rutina que no se llama tu meta Alminen a la paso por deporte Ya es hora de hacer la música, eso porque Prende la bota, emprende la nota, comprende que flota Hoy vuelan a trotas y brotan las plantas con notas Te explota, está seca mi boca, sofoca Prende el foco, madafaka, rima de roca en roca Se me entoce de otra foca, el humo se emboca con broca Con broca, bro se saca un faso, desmoja Y ojo en red y en afloja Dona me despojan y hacen que lírica escoja Parte párrafos que cojan con métrica roja, foca Rap desfoca, no, no encesta mi boca Se emboca y ya convoca una junta con cuatro cuate broca Mientras pasa el tiempo te consumiré Y si es a fuego lento más feliz seré Hasta que aparezca un palito, dos pa' la pared Mata la pasión, mi versión, mi inspiración Déjenos tranquilos, déjenos viajar No descarguen los motores, déjenos volar Tranquilitos vos los cielos de locura ciudad Te lo dicen un base time, map original line Sentirse diferente en que nadie te rienta Para caídas, vida y nada Por sorpresa, fumando verde Chica en mi cama y una bolsa de la Mando un carro Chica en mi cama y una bolsa de la Mando un carro Dejar a los que saben de esto Yo no quiero cambiar Mando un carro Mando un carro